...porque le iba a tirar a ellos para que le coman el rojo y me la tiré a ese niño, boludo. No hay mucha risa, la risa de macho y boludo. ¿Sabes la risa que parece, boludo, que es el chico? ¡Están ahí todos! No hay tiempo para caminar, boludo, chabones. Ahora disculpo. Y si no quiero... Quiero ganar una, boludo, no quiero... ¿Qué quieres? Quiero ir a la casa. ¡Más por favor, que no sea acá, boludo! Tranquilo, mi chico, mi chico... Menino por tarde, espere. No, no te lo explico, no te lo explico. ¡A ver, te me vas a botar todo, boludo, te lo juro! No, ya sabes... A ver, un parado. Ver en un segundo, ¿eh? No se tiren. ¿Qué dices? Era joda, era joda. Pepe, po. Lo salto. Pobre gente. ¡Así! ¡Así! ¿Dónde? ¡Así! 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 Chicos, me encontré una llamada. Se lo juro, se lo juro. ¡Miren la zona! ¡Miren la zona! ¡Miren la zona! ¿Uy, llama? ¡La agarro yo! ¡Ah, mentira! ¿Qué la ha agarrado? ¡A mío, la estás reflasheando, compa! ¡Voy esta nada se agarra, bro! ¡Ya, te la comparto más para todos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venomás que estáis muy semurrientes, ahí, pabolo! ¡Denunciado! ¡Apa! ¡Tutututú! ¡Está con el moderador, eh, diablo! ¿Te das? ¡Por favor! ¡No te ibas a ir a la muelle, bro! ¡Si te voy acazar... ¡Pero no te ibas a ir a la muelle, solo pera la muelle! ¡Ahí te ve! ¡Ahí te ve, ahí te ve! ¡Que leal manzón! ¡Pobrecito! 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 ¡Tomen muchachos! ¡Más para todos! ¡Tomen Akai! ¡Pobrecito! ¡No hicimos mucho Margin! Esperame que me pongan los mini, por que cada uno se będzie teÃa... ¡Había cuánto mini tiene Pancho! A tu tu tum 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 tum... ¡Tomen señores! ¡Mini para todos! ¡Ahí eres joven! ¡Vengan! ¡Ahora sé! ¡Cada! ¡Uno para cada uno! ¡Vengan! ¡Un primero lockito! ¡Júyelo! No querés más? Es que es malo. No, toma bro. Toma bro, no querés más? Toma Pancho. Perdón por la data 85, yo no tengo nada. ¿Cuántos se me quedan? ¿Qué te importa en tu vida? No te metas. Ahora yo tengo 130, porque depende de cada uno. ¿Por qué me ha llegado así? ¿Por qué me ha llegado así? No entiendo ¿Mieron la persona? Miren como cerró la sala Al pedo iba de ir a moches ¡Eh! Entonces el Brutus murió ¡El Brutus murió! ¡Porque el Brutus! ¡Ah! ¡Sí! ¡Subí, te oro! No, yo no me atrevo a ir para allá Porque sabes como... ¡Ah no! ¡Por allá anda, Pancho! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Subí, subí, subí! ¡Eh! ¡Quenta acá, Pancho! ¡Quenta acá, Pancho! ¡Quenta acá, Pancho! ¡Quenta acá! ¡Ah! ¡Qué bobos! ¡Pala! ¡Quenta acá, Pancho! ¡Pancho, quenta acá, boludo! ¡Uy! ¡Yo no lo juro! ¡Yo no me atrevo a ir para allá! ¡No lo juro! ¡No hay nadie acá! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie acá! ¡Mali, cagón! ¡Vení a curarme! ¡No he escuchado, boludo! ¡Me chupa huevo la persona! ¡Qué cagón, carajo! ¡Mirá que me hago! ¡Ey! ¡Están yendo el Brutus, amigo! ¡Por eso quería ir yo! ¡Y bueno! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Mirá que no tengo competa! ¡Hay uno con lanza! ¡Andas el pelotus! ¡Dale! ¡Vamos, muchacho! ¡Vos lanzarlo! ¡No, no, boludo! ¡Se está re muriendo el Magiku! ¡No, boludo! ¡Estoy la hija de mi! ¡Chico! ¡Estoy! 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 ¡Están adentro de la bóveda, boludo! ¡EN SERIO! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cierto gordo! ¡Se hanости su botón! La Mítica, Nassu, Poncha. Vení, reíme, Sonny, reíme, reíme. Saca el sonido. Arriba, arriba. Acá, acá, acá. Arriba, acá, arriba. No puedo, no puedo. Voy, voy. Y sí, porque el 3 ha sido en directo, yo dije. ¿Qué? Ay, Dios mío, me dejen mi lanza, ¿me lo dejan? No, 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 no. No, 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 no. Yo no puedo, no, 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 no. , no, no, no. No, 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 no. Muchacho, está curando, lo curaron, curaron, la tuve. ¿Por qué acá está? Voy a poner la puerta. No, no, no. Uy, voy a tener doble heavy. ahí como entró, a lo pego dobleje bien así ahí hay goti una panchita bien la ponla alguien tiene cosqueta buena? no, no quiero grasos por la escargo o no? ah bueno, por la escargo para mi me resta si creo que la barro el chavo si creo que la barro el chavo, ah yo lo tengo yo te doble barrete eeeh espera, espera, tuyalo, tuyalo alguien tiene alguien tiene bala o una escopeta buena o algo asi alguien tiene una escopeta que no sea gris hay tiene bala de lanza no me agarren la minigami y chica no me agarren la minigami y chica calma, si espera, esa bala no es buena dame la minigami sony dame la minigami yo no tengo la minigami esta no es la minigami vale de lanza va va a ser ahora, va a ser ahora ahora va a ser me hace el barrete, me hace el barrete no, tengo doble barrete amigo tranca rompo las paredes solo ayuda a tiago no mentira no boludo uy no deja deja no se peleen 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 tranca tranca mirá la zona amigo nunca cierra no lo entendía mas yo porque el coco cada vez me lo manuse por favor gracias por que me llame se fugió todo mira boludo se fugió todo nada vale mira amigo yo me morí por esta lanche de mierda venme la fita 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 poncho poncho quiero para el baraco quedate ahí a ver oh boludo si te empurras ah yo si porque te tiro pancho porque me iba a parar llevo? si llevo que crack que boludo que soy que boludo que soy que de vez en cuando hicieron el candombe en 1810? cual? el candombe de música nooo el de hijo de pugo el hijo de ese nooo lo de música no ni idea yo no lo hice no yo hice solo lo de plástica me soba la fita me soba la fita naaa quien era? le re suda le re suda le re suda manda un monton de cariño che me dejan un poco de mini boludo no no te dejo no tengo ganas mira no toma no tengo ganas toma pa que no te mueras vos te morís muy fácil arrique me da el barret me da el barret me da el barret me da el barret a mi es muy jodido macho pal CARAC el que tenga bala de minigam me da el barret 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 me da desde la cena y me da serio yo hay minima chico miRO no se habrá nie tiene activo y alto为 huy copre épico a ver como me tocará me tocó esto me da balas me da balas de de unidad es que estoy usando bueno dale dame balas tengo una mini dale yo teni uy dejamela dime la fin malo yo tambien yo tambien yo tambien no de pancho eh de pancho me abandonaba la partida pancho tomado dale hacemos una carrera no 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 que porrra que pelotudo que nerviosa aqui que nerviosa aqui y chicos chicos apuntame 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 y yo te apunto chicos tienen barredo amigo que estan 3 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 5 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 9 11 11 12 12 12 porque se está en puente seguro que me voy a ir con mi jam boludo y lo voy a ir con sony y pero cuando quiera venir pancho lo voy a hacer dale 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 ponelo ponelo porque no van a venir los atrás boludo y después cuando seamos no 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 me hagas de rascubio acá en la zona no lo vieron que estaba bien se me hizo en zona miren hay que esperarlo acá muchas veces me casen miren apunté con el barbet tienen que está por acá o por favor me da un bala de lanzacohetes, alguien quiere bala de rifle bala de lanzacohetes alguien me da, bala de lanzacohetes alguien me da no porque yo la estoy usando pero me das un poco, un poquito pero... dos, tres toma, toma, si, toma no, no, yo lo deje, yo lo deje, yo lo deje agarra, 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 agarra no, 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 no no, 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 no ponela, si, si tienes la ojo, ponela es muy malo esperen, este, ahi soy gente sony, sony nuestro deber ay, amigo no me lo pego no, 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 es un pelotudo quien fue amigo, quien fue, yo abandonaría el grupo, te lo juro, carajo te lo juro, amigo, te lo, lo voy a silenciar ahora si te lo juro que no es broma, acá ahi ya lo silencié, te lo juro porque me silenciaba ah, cagón de mierda el mio es un pelotudo, pancha que miro es un pelotudo yo me arriesgo a la calle cuando te lo escucho si, amigo si, como que el mundo es mas tranquilo si, si, si no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no cuando terminen la partida no, 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 no hacemos un doble barrio no tengo barrio, no tengo barrio vos dale ¿dónde están? están ahí, están ahí están ahí disparen, disparen no, muchachos que estén de nada, eh disparen ahí, muchachos dale, dale, dale ahí, ahí, dale le quiero, le quiero, le quiero, le quiero le quiero, le quiero le sacó murió, murió la zona, la zona, boludo ya llegué vale, muchachos cuantas que llevan? no me olvidaba cuantas llevan una, eh, cerrar oh, 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 si lo veo, lo veo ahí hay uno vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos nosotros que tenemos minigam vos te hago pegales a los de arriba que tenés más aimbot bueno, perdón por otra parte eh, ojo, ojo me tocaron te tocaron? ostia, lo veo con la cosa boludo me escondo acá en el agua, vení Sony vení Sony vení Sony chicos, chicos, ayúdan no me vieron, no me vieron chicos, chicos, ustedes distraiganlo distraiganlo te va uno 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 no, no, ayúdan muchachos, por favor mía